¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un video más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo, oh sí, otra vez emoción al 1000% Porque ya se mostró, ya están los avances de la serie de la niebla de Stephen King Como saben es el año King, va a haber muchas adaptaciones de sus cuentos y novelas Y ahora toca ver mi reacción a los avances de la niebla Dios mío, amparame señor Cthulhu, ¿vale? Y pues como sabemos, la niebla es un cuento corto Que ya había tenido versión cinematográfica hecha por Frank Davaroth Entonces, vamos a ver cómo cambia o si respetan Y para los que no han leído ese cuento, viene en la antología de Skeleton Crew O aquí en México salió en formato de bolsillo con el título de La Niebla, así como lo tenemos Y aquí en México esa antología de Skeleton Crew, como dato curioso Se dividió en la niebla, en la expedición, en historias fantásticas Y claro, en dos historias para no dormir El compendio de estos libritos es la antología de Skeleton Crew Donde puedo decir que uno de los cuentos que más me perturbaron es el titulado El Mono, ¿vale? Y pues vamos a proceder a verlo Sé que se estrenó el día de ayer Yo no me había enterado por cuestiones románticas Pero pues bueno, vamos a ver qué nos depara el destino Lo voy a subir a todo, lo voy a ver en mi teléfono celular Y a la hora, a las dos, a las... Empecé... ¡Ay Dios! Me muero de emoción Empezamos Ok, vemos la niebla Los policías Ya empieza a cubrir ¡Oh por Dios! Se ve preciosa la niebla Cierren las puertas ¡Oh por Dios! Se ve preciosa las imágenes Esa cuestión oscura se ve tétrica El supermercado me... ¡Oh por Dios! ¿Ya hoy? ¿Esa será la señora Carmody? Escenas de sexo La niebla ¡Ay! Junio 22, Dios mío Ya la necesito en mi vida Ok Cosas que me movieron los adentros Las imágenes están preciosas Me encantan las tomas Me encanta la música de fondo Me fascinó esos movimientos de cámara y de suspenso Muy bien por parte de los creadores de esta miniserie Siguiente razón que me movió los adentros Esa iglesia ¿Por qué hay una iglesia siendo que en el cuento de la niebla no aparece? Creo yo estoy entendiendo aquí que van a contar un antecedente de las personas que están dentro del supermercado Eso quiero entender yo Obviamente es una serie original Obviamente va a ser... Agarraron de la idea de criaturas en la niebla Personas atoradas en el supermercado y explotarlo No se parece nada al cuento Nada, no vi nada de similitudes al cuento Hay que esperar a verla Siguientes circunstancias que me dejaron impactado Si hay escenas de... Hay una escena de sexo en la niebla en el cuento original Si, pero aquí te lo trasladan a otra parte Eso me movió los adentros Una escena ya hoy Para los que no sepan ya hoy Un beso gay por ahí Se ve bastante intenso Pero pues que me mueve los adentros Porque pues no había personajes de temática LGBT en el cuento de la niebla Entonces supongo que ahí va a haber algo de sal y pimienta por parte del guionista Algo que también me impactó y que quería ver y no vi No aparecen los monstruos No aparecen las criaturas Entonces te van a dejar con esta cuestión de ansiedad y de misterio Para que vayas a ver la serie para ver cómo hacen las criaturas Porque ojo aquí Las criaturas son los elementos más primordiales en el cuento de la niebla Y ese sacerdote que aparece ahí me mueve muchísimo Me causa mucha intriga Porque siento que ese sacerdote va a jugar el papel de la señora Carmody Pero también allá hay una señora ya de edad avanzada Que también es muy religiosa Y tengo esa cuestión de que puede haber dos personajes muy similares A la función de la señora Carmody en este libro El trailer, el thriller o como quieran decirle Los avances pues Me agradaron, me gustó mucho la imagen, la fotografía, las tomas Me encantó la música Se ve que le van a echar coco a la serie Y creo que el mejor consejo que te podría dar para la niebla aquí Que te olvides de todo lo que hay en el cuento Y da disfrutes en esta parte Porque no le vi nada de parecido al cuento Nada, nada Creo que le van a echar su propia imaginación Su propia sal y pimienta Y... Hay que esperar Hay que esperar Porque lo primordial es lo que pasa en el supermercado con las bestias Lo cual no nos ponen en estos avances Estoy muy emocionado Ya vi los avances de It Ya vi los avances de la niebla Faltan los avances de Castle Rock Faltan los avances del juego de Jedi Faltan los avances de la torre oscura Dios estoy Que me mueve Me mueve el mundo kickniano ¿A poco o no? Espero les haya gustado esta video reacción ¿Qué opinaron ustedes de esa De ese avance de esta serie? Les dejo aquí el link Aquí abajo en la caja de la descripción Para que si no lo han ido a ver Vayan y lo busquen Y me dejen aquí sus comentarios De qué esperan de esa serie Creada Basada en el cuento de King ¿Vale? Hasta la próxima Y adiós Se despide de ustedes Juan Carlos El administrador de Para Qué Leer Y perdón que me atreven Pero estoy muy emocionado Ya quiero ver esa serie de la niebla ¡Dios! Bye bye Y ahí ya hoy O sea, hay un personaje ya hoy ahí Dios, qué intenso Bueno, bye bye Adiós